¿Qué tal? Esto es No Comité. En esta ocasión quiero hablar un poco sobre la llegada de Xavi Hernández como entrenador del FC Barcelona. El exjugador Blaugrana ha llegado en una situación crítica y de emergencia, luego de que la gestión de Ronald Koeman terminó peor de lo que empezó. Algunos desde el principio pensamos que no debía haber llegado, pero ya estando allí pues tienen la responsabilidad de sacar adelante el proyecto. Termina la gestión de Bartomeu de manera abrupta, se queda la presidencia sin un dirigente hasta que se convoca a elecciones y resulta ganador Joan Laporta. Pero se enfrenta a varios problemas empezando por la falta de dinero y el hecho de que no se podía fichar. Tras la salida de Luis Suárez uno de los grandes problemas del Barça fue el ataque, tenían poco gol. Ronald Koeman se alejó completamente de lo que es el estilo del Barça que en realidad tiene varios años que no juega a lo que debería de jugar. Pero el hecho de llevar a un entrenador holandés no garantiza que van a jugar como el estilo que Johan Cruyff sembró e impuso cuando fue entrenador en los años 80 y 90. Bartomeu dejó una herencia negra para Laporta que como digo además del problema económico tenía el hecho de que varios jugadores no deberían de haber llegado jamás. Pero no había forma de venderlos porque su contrato estaba muy difícil de romper. Y Ronald Koeman no es el entrenador para un equipo como el Barça, ni en este momento ni en ningún otro. Después de durar casi dos años como timonel, la cuerda se rompió y desde hace varios años se mencionaba que Xavi ya sería el entrenador tarde o temprano. Finalmente llegó, pero no llega en la mejor de las circunstancias. Quizás lo mejor de su aparición es que el equipo podría retomar las raíces que ha abandonado por un proyecto deportivo que ya no existe desde hace varios años. Y además a Laporta se le juntó el problema más grande de ser el presidente en cuya gestión, Lionel Messi dijo adiós. Xavi se enfrenta con un gran problema deportivo, debe ayudar a Laporta que se encargará de la parte administrativa e institucional. Y por lo pronto lo más importante es que los jugadores están creyendo en el entrenador. Y el hecho de que esté dirigiendo a varios jugadores que fueron sus compañeros como Jordi Alba, Piqué, Busquets o Ter Stegen. Y eso podría ayudar a transmitir el mensaje de la mejor manera. Barcelona no va a ganar ningún título este año y el único objetivo debe ser calificar a la Champions League la próxima temporada. Tiene el problema de que la Liga le va a quedar muy pesada por esta situación que ya mencioné. Y por desgracia también tendrá que afrontar la Europa League después de 20 años. No por haber clasificado a ellos sino por haber quedado fuera de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021-2022. No es algo fácil, pero los aficionados estaremos apoyando por lo menos dos años a esperar a que el proyecto se vuelva a asentar. No va a ser rápido, pero tenemos que ser pacientes. Muchas gracias y hasta pronto.